Hola, hola a todos, bienvenidos, soy Trankaman a Farcay 4, otro capítulo más aquí estoy, mía, que cajada más chula que bonita, bueno, vamos a ir directamente vamos a hacer una misión aquí a vamos a ver a los dos colgados estos aquí drogatas, a Yogi y Bubu, que están aquí vamos a ver que nos mandan, vamos a entrar para adentro y a ver que nos dice ¡Decidme algo! ¡Machotes! ¿Cómo se llama? ¿Piedra caliente? Sí no te darías cuenta ni de que se te quema el paquete ¿Cómo? ¡Mierda! Esto no me está subiendo mucho ¡Ay! Debes de estar desarrollando algo de tolerancia normal, necesitarás algo más del ingrediente secreto ¡Ah! Seguro que ahora lo sé Buenas noches Hasta luego, Luca Me han dejado hecho polvo A ver dónde salgo ahora Me han metido el chute ese Me han dejado para el otro lado A ver qué pasa Venga, a ver si tarda un poquito esto en cargar Leches Pero leches Carga ya Vamos Si pudieras tú donde aparezco De colorines Venga Madre mía A ver Vamos a coger esto Munición que tenemos por aquí Joder Está todo Colorado hecho polvo A ver dónde salgo yo Por aquí A ver Que no hay nada por aquí Venga, por allí Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Encuentra Yogi y Reggie Para recuperar tu equipo Venga A 150 metros Está aquí al lado A ver lo que me sale por aquí Voy aquí flipadillo Ahí va ¿Qué pasa por aquí? Vamos a la leche Muere cabrón Dejadme en paz Cerdos asesinos Cerdos de fuego Serán cerdos Me voy cantándito A mí está este colega aquí A ver qué quiere este Está meando aquí Jogi Un da que se pira ¿Reggie sois vosotros? Ah, mierda Que me ha dado Esos tíos Tengo otro por aquí atrás Toma Reventón Están algunas cosas Encuéntralas Que se encuentre Joder Si está tomado por culo Ahora tenemos que ir para allá De otras maneras ¿Qué hacemos? Saltamos al agua Me tiro por el morro Aquí no sé si podré volar Sí Aquí sacamos el paracaídas Que nos metemos la lechuza Venga Uh Ahora tenemos un chute Que nos falta uno aquí O sea caso O si las moscas O si los mosquitos Este es para mí Amarilla A ver qué tenemos por ahí Estamos aquí al lado ya Joder Lo veo todo a colorines Me cago en la leche A ver qué me encuentro aquí Hello Vistos Se han tirado Tengo que ir por aquí No me ha aparecido Encuéntralos Toma petardazo Uy Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Por eso está ardiendo Alguien se pasa ahí Adentro ahora A ver Tenemos que estar allá Doscientos y pico metros Macho A ver tenemos por aquí Eso puede pasar Así ahora sí se puede pasar Aquí tenemos que tener Por aquí para coger Que es esto que tenemos aquí ¿Dónde está? Pues está sola parte de dentro O simplemente que no se puede coger A ver Escalar Va a estar aquí arriba Macho Sube para arriba A ver aquí no hay Nada De nada Vamos aquí esto que es Una nota Un diario O rollo este Pasamos de ello Vamos para afuera Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Directamente a la carrera Con todo el pedal Pedal que llevo Ah mira se viene a la alta Aquí Pues vamos a coger a la alta Hasta el lugar de destino Venga Para adelante Ahí está Cuidado Me pongo todo en el traje aéreo También si quiero Están disparando Me están poniendo fino Catalino Toma Ala Apargamento Ostras A ver Ay Ya me daba el culo ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el chulimungi Y está disparando por ahí? Se me está tirando ahí cosas El cabrón Toma Muere Aquí tenemos otro Esto está ardiendo todo Macho ¿A dónde estás tú? Caraculo ¿Dónde estás tú caraculo? ¿Dónde está? Dale Por allí va Ay que me quemo el culo yo Toma Ah que también ha muerto Ay cuidado Muere Chulimungi A ver Lo metemos aquí adentro A ver que pasa aquí ahora Esto es para nosotros Misión completa Guay del Paraguay Espera A ver por aquí Esto ya lo tenemos hecho A ver A ver A ver A ver Está diciendo aquí Que tengo que coger algo Pero vamos a poner esto Vamos a quitarnos el francotirado Que ahora mismo No me hace falta para nada La nota esta La leemos sin leerlo Cuidado No tienes permiso No tienes permiso A ver Que supone que tiene que haber algo por aquí Tengo aquí marcado esta zona ¿Tiene que haber una máscara aquí o qué? Está ardiendo todo Me parece a mi que Aquí de momento No tenemos la que hacer ya Vamos a terminar la misión A ver un momentito Vamos a ver El mapa Porque nos vamos a ir A ver Estamos por aquí Yo creo que vamos a ir A hacer la misión esta aquí A la fortaleza esta La vamos a pirar Al abismo A por ella No vamos aquí en el quad Que la he dejado pendiente Hace ya un tiempo Te entretienes un montón de cosas Por ella haciendo misiones Cuidado Voy a ver el quad A todos lados Un kilómetro y medio Venga Me represento allí con el quad Echando leches Vamos a hacerlo Quitamos ya también Esa misión ya Importante Tenemos cuatro Fortalezas gigantes De estas A ver si me la Me hago con ella Y se la dejo Para mis compis Venga vamos a toda leche Esto me presento yo allí A ver si no doy mucha vuelta No me hace dar mucha vuelta Bueno Un soltazo pegado aquí Me mato Toma Libby Como mola el quad Venga A tope Por aquí Por aquí Venga a tope Uy Como va esto Vamos que me presento allí Echando leches Corre No me sale nada por el camino No me interrumpa Que va Venga un kilómetro y yo Vamos a tope Tiene un montón por ahí De cofres Pero bueno Ya me Me dedicaré a cogerlo Ya también En algún capítulo aparte De momento vamos a hacer esta misión Para quitarme la del medio ¡Venga a tope! El pingüazo que tenemos que ir Tenemos que ir a la otra punta del mapa Pero ya ve estruz ¡Ya ve estruz! Venga ¡Buuu! Uy esto yo son Manejo ya yo El cual ya Casi como quiero ¡Uy! Si no me salvo ¡Ay! Venga a tope Medio kilómetro ya Me falta nada más Estoy cerquita Joder como va el cual Como mola ¡Tiii! ¡Pibibibibibib! Cuidado con el árbol Vamos a tope Joder Vaya pira que llevo Cualquier mojentuzas ¡Cuidado! Cuidado Bueno Castazo me he dado macho No pasen las vales Ahí os queda El paso de vosotros Seguidme si queréis Si queréis, seguidme Vamos a tope Cuidado que me doy con eso Y aquí estamos ya Vamos a darle caña a estos Estos aquí me bajo A hasta aquí hemos llegado Quedan dos alarmas, me dice Vamos a ver que tenemos por aquí A ver si podemos deshacernos rápidamente Esta gentuza, vamos a ponernos Aca Y vamos a sumarnos a Portón Uy aquí la que hay arma allá Ya la ha guiado Parda Me parece a mi que Le voy a meter caña a esta gentuza A ver No ha visto uno por allí El francotirador aquel Un momento Seguro que el conductor Ha pedido a Aguaciente Y no ve ni la carretera Veo movimiento Venga, vamos a salvar Cuidado a muerte ahí, macho Venga, morir Voy por aquí Aquí viene un colega Este, coño Coño, 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 coño Hay un montón de peña ahí Venga Ay, tío, que me va a meter esta de aquí, cabrón Chute A pie Colega Venga Vamos a grabarnos aquí otra venda En este cabrón Ay, que me va a meter aquí Pero bien metido Se va cabrón Pero a verás Toma A la mierda Ay, me parece a mi que voy a meter otro Otro de estos aquí Toma A la mierda A ver, vamos a ponernos la K Ahora Vamos a meternos otro chute Tengo aquí uno detrás justo Muere de una vez Muere de una vez Mira aquel Ahí va, que viene más por aquí Coño, 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 coño Coño, 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 coño Me voy por aquí Uy Pondo un chute De aquí no salgo yo Casi Uy Vamos a pegar otro pepinazo yo creo Gentuza esta, eh Venga, pues a ver si es verdad, machos A ver si me cargo a estos dos que hay aquí, macho Chuliminguis No se fuera Aquí vienen a ayudarme un poquito Venga, chabote Baja Ayúdame Tronqui Bolonqui Mira que es la G Ubi, ubi Parece que me voy a poner este No la he metido, no Hostia, me estoy tirando de esto Uy Vamos para adentro directamente Vamos a por ellos Vamos a por ellos Voy para arriba directamente ¿Cuándo ha caído uno aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Disparar a matar Buah, verás tú Toma, pillando Cacho Han desaparecido Tiene que haber uno por aquí ¿Está aquí arriba? ¿Dónde estás, macho? O está abajo Por el rey Venga Vámonos por aquí ¿Dónde está mi compi? ¡Hombre muerto! ¡Sento! ¡Hombre muerto! ¿Dónde estáis, cholibinguis? Ah, mira Tengo que subir ahí arriba Ese fuera Vamos a llegar desde el aire ¡Qué jorobes! A ver Ahí está Fíjate tú Lo que tiene esta Vamos a cargarla Tiene aquí 400 tiros ¡Estás muerto, chaval! Está fuera A ver Tenemos que entrar aquí ¿Qué va? De momento No, tenemos que matar A toda la banda Está aquí ¡Epa! ¡Esta es colega! ¿Dónde está este, macho? Ah, mira Está allí Fuera Anda, estoy cargando Yo no tengo falta cargarla Ahora mismo Cuidado que viene este, colega No, 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 no Mira, vienen un montón Por aquí Vamos a por ellos ¡Vamos! Ah, mira Si tengo ahí también Joder Mira este Toma Uy, era el cuello Te dan el cuello, macho Venga, coño Petarrazo Cuidado Aquí está Nos tengo aquí atrás Cago en un rost Vamos a cargarnos el helicóptero Eso me parece a mí Vais a morir todos Que tengo otro aquí Se muerde también A ver si yo para aquí No me los puedo cargar A este Este está aquí Me cago en rost Este va afuera ya ¡Toma! Me lo he cuidado por el medio de las puertas Me cago en rost ¡Ay, que me mata! Me cago en el rost Al final me da ¿Dónde te he? Me cago en la leche, macho Venga, cárgate aquí Vamos a curarlo otra vez Me cago en la leche, macho Otro más Otro chute Estoy aquí más tieso Cúbreme Venga, vamos a poner el auto ¡Usted! Voy a disfrutar Ahí como me cargo ya este No tengo yo aquí Pepinos ya ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Muere Benchot! No tengo pepinazos, macho A ver, pues vamos a meterle con este A ver, vamos a coger munición por aquí también Esto así no me lo cargo yo A ver si me lo cargo yo con este ¡Vamos a morir! ¡Uah, no! Mira dónde va ese ¡Ah, la mierda! ¿Dónde está este colega? Está por aquí Paso esto ¿Dónde están? Están por aquí abajo, macho ¿Dónde están? Está por aquí ¡No jorobes! Vamos por aquí, a ver Si tenemos que ir aquí Tenemos que meternos aquí dentro Pero hasta que no Nos cargaremos a toda la banda esta Me parece a mí que te daría que te vi A ver Que va Todavía no podemos entrar A ver, ¿qué da aquí? ¡Uy! ¡Abre la puerta, tío! A ver, tenemos aquí el arma Así por la parte de arriba A lo mejor hay que subir por aquí A ver, ¿qué tenemos? Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos aquí al colegui Compi Esconde, jódete ahí Ah, mira, tenemos aquí Guau, 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 guau Mira, mira, munición a tope Esto es pa' mí todo Todo pa' mí, todo pa' mí Unos pepinazos también Para tirárselo a este, cabrón Mira, cargando, cargando, cargando Todo A tope Aquí tenemos ganchos A ver, ¿dónde está el otro helicóptero este? Chul y mingui ¿Dónde estás? ¡Bicho raro! ¿Dónde está el helicóptero? Me cago en la leche A ver, esta alarma está rota ya, ¿no? Sí Vamos a romper las alarmas Aquí tenemos que tener a otro colega ¿Dónde estás? A ver, he hecho cacharro de la alarma por aquí Me cago en el rost Ah, mira, está allí este Este fuera Y a este le pueden pasar lo mismo Fuera Ya no hay alarmas Tengo aquí uno, macho Que yo no sé dónde está Me tengo aquí Me tengo por aquí Pero no encuentro yo al colega ¿Dónde está? Metido ¡Uy, la mantita! Por aquí en este de plástico ¿Dónde está este, macho? ¿Dónde está? Este aquí escondido ¿Qué hace esto ahí, macho? ¡Upi! Nada, aquí no gana tampoco Vamos a ver si esto Nos ha hecho de noche y todo ya A ver si nos deja pasar aquí ahora ya Nos ha hecho de luz ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, vamos a dar una vueltecita por aquí A ver Si vemos a estos ¿Dónde están? Por aquí Voy a rezar ¿Dónde están? ¿Soy de helicóptero por ahí, macho? No tengo ni puta idea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está de arriba, macho? Se me ha cargado todo el mundo ya Me cago en la leche Tengo el helicóptero por aquí, macho Pero no lo cipo A ver A este lo robamos Por ejemplo Un condón, macho ¿Será posible? Vamos a pasar uno por aquí arriba A ver A ver, por aquí ¿Qué pasa? Aquí no hay nada Aquí no hay otra salida Por aquí Por esta parte de aquí Pero por aquí Ni jipo helicóptero Ni jipo nada ¿Qué se lo hay arriba, macho? Me tengo que ir para allá Como sea Vamos por aquí ¿Qué pasa, chaval? ¿Dónde vas? Vente conmigo Primo Hay que haber aquí Por aquí algo para entrar Uy, la manta Si es que no vea Matamanta Hay que haber alguna forma De subir arriba Ah, mira Está allí, macho Hay que subir con el gancho Allá arriba del todo ¡Vaya, hay una leche! A ver dónde me acoplo yo A ver, vamos por aquí Como me subo yo Allá arriba, macho Está el gancheto Ese, pero muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos A ver, a ver, a ver A ver Dijo un ciego A ver, a ver ¿Dónde está el helicóptero, macho? Allá arriba Me parece que lo voy a pegar Un pepinazo desde aquí Que se va cagadivo Ya te digo A ver si le acoplo por aquí Y le vetro el pepinazo Toma ¡Ah, tope! Eso es lo que me faltaba Hasta luego, Lucas Luego lo debo creado Exhibición de fuerza Mira, ya tenemos aquí Otra fortaleza más La segunda de las cuatro Las otras hasta que no me indique No puedo hacer nada Uy, qué bonito ¿Dónde han que tiran unas granadas Sin darme cuenta? Catapum A ver, no tiran una piedra Ok Vale, vamos para abajo Salto aquí Me pego una tortazo Me pongo un chute ¿Has acabado con otra fortaleza Había que comprar? Bueno, cerquilla sí A tope Del chaleco también ¿Cuánto es insuficiente? No tenemos dinero ya Pues nada Bueno, tenemos más o menos de todo ¿Este qué quiere? A ver, rescatar a los rehenes Bueno, pero me parece que lo vamos a dejar aquí de momento Vamos a salir para afuera Y nos vamos a ver en el siguiente capítulo Que va a ser dentro de muy poquito Ya tenemos una fortaleza más Y nos iremos a hacer otro destino por ahí Otra misión Y a darle caña a esto Venga Portalo bien Ese buenos ¡Adiós!